Esta es la segunda, no, la tercera, no, la cuarta, la quinta, la sexta, te no te pertenece, Disco Nuevo, como dice Esto es para ustedes, Anarquia 99, dice Los Nuevos, Chingones Reconocidos, Magos Sin Ningún Sentido Buscados y distinguidos, por los de la 166 Para el Mundo, el Alex, el Swim Lobo Para Mauri, Luis y Cojos, hoy y siempre Dice Puro y Salahuaca, pequeños amigos, chicos locos, pequeños fantásticos Para los Borrachidos Forever, pequeños caribaleños A la soledad Pero loco, 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 loco Todos los vagos del barrio, niñas sabrosura Con las chicas Blas y niñas de la 10 Hoy y siempre con publicidades barrios, muchas gracias Si tú te alejas, te arrepentirás Es de lo nuevo señores, Disco Nuevo Toda la raza loca de Isla Huaca Anarquia 99 Chicos Locos Niños Niñas de la 10 Forever Todos los fantasmas Forever Niños fantasmas Niñas de cristal Recordando Jocos de Isla Para mi chamaco el pandita Ponsa y Perrazo Es de lo nuevo señores ¿Y si ya sabes quiénes son? ¡De casa! ¡Vamos a ver! ¡No suenan por ser solideros! ¡Pero si supieran! ¡Qué es más que una peregrinación! ¡Por eso hoy, Monsai! ¡Te venimos a apoyar de corazón! ¡Para el Calé Virgallo, Fulcio Tojo! ¡Para Calo! ¡Y todos los morros! ¡Estoy de amar! ¡Qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Loco! ¡Apoyo de Coraza! ¡Muchas gracias! ¡Y dice! ¡Para la soledad! ¡Para los pequeños amigos! ¡Y mis niñas sabrosuras! ¡Y la gente de San Peter Park! ¡Que estuvieron con nosotros ahí en la Meche! ¡Muchas gracias! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga dice! ¡Andre! ¡Que estén los nuevos señores! ¡La uno! ¡La dos! ¡La tres! ¡La ocho! ¡La dos va en paz! ¿Quién sabe cuantas versiones van de este tema? ¡La dos! ¡Ahora! ¡¿Cómo dice? ¡Para si me encuentras con otro amor! ¡Ahora se llama Bye Bye! ¡¿Cómo dice? ¡Date la vuelta! ¡La dos! ¡La dos! ¡La dos! ¡La dos! ¡La dos! ¡La dos! ¡Ahora chicos locos! ¡Somos bonos! ¡Pero siempre unido! ¡Oye siempre con la voz boricua! ¡Saludos bien perrón! ¡Todos los banchitos de las trece! ¡Date la vuelta! ¡Y adiós! Bye Bye